¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Les doy las gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y a continuación les mostraré una actualización de cómo vamos a hacer la solución nutritiva y también algunos usos que podemos darle. Aquí les estoy mostrando los fertilizantes que yo les envío o que ustedes pueden comprar independientemente o que ustedes me compren la solución a través de Mercado Libre, que si les interesa les dejaré en la descripción. El link para que vayan directamente. Bueno, es un poco similar o mejor dicho es lo mismo que vimos anteriormente, solo con unas pequeñas modificaciones. Aquí tengo cuatro botellas de dos litros, pero deben tener en cuenta que realmente son cinco. ¿Por qué? Porque son cuatro fertilizantes los macros y otros cinco fertilizantes los micros, pero esos micros son muy pocos y esos los ocuparemos en otra botella. Así que son cinco botellas porque yo les envío cinco bolsitas con fertilizantes. Bueno, hasta esto, aquí está el punto todo completo. Tenemos aquí las botellas y aquí tenemos los fertilizantes que yo voy a ocupar. Como pueden ver, no tengo los micros aquí porque ya los tengo disueltos en otra botella y es el procedimiento muy similar. Bueno, tenemos nuestras botellas y tomaremos un vaso de un litro o de medio litro, no importa el tamaño, pero que tenga un volumen considerable para que podamos aquí disolver un poco el fertilizante para después pasarlo directamente a nuestra botella. Entonces, llenaremos el bote a la mitad aproximadamente y continuaremos agregando poco a poco nuestros fertilizantes. Este es el fertilizante, se podría decir que más abundante que yo les mando en todas las soluciones nutritivas, ya que tiene calcio y un gran aporte de nitrógeno, que son dos elementos muy indispensables. Todos son indispensables, pero son elementos que más bien se requiere mucha cantidad en comparación con los demás. Y este lo voy a identificar muy fácilmente porque es el único que viene como granulado, que son bolitas blancas. Y este es el nitrato de calcio. Bueno, como pueden ver, estos fertilizantes que yo ocupo se disuelven muy rápido. Obviamente, de un segundo para otro no van a ver que se disolvían por completo, ¿no? Pero sí se disuelven en una velocidad considerable, se puede decir, porque su solubilidad es más o menos de 1 a 2 o de 1 a 4 máximo en los fertilizantes que yo les mando. Son fertilizantes de muy buena calidad. Y bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, con un litro de agua se puede disolver un litro de fertilizante, si fuera una disolución 1 a 1. Si fuera 1 a 2, significa que con 2 litros de agua vamos a disolver un kilogramo de fertilizante. Pero bueno, eso es más o menos. A continuación, tenemos nuestra botella y agregamos, con un embudo obviamente, para facilitarnos esta tarea, pues agregamos lo que ya se disolvió. Pero como lo pueden ver ustedes a continuación, al igual que con cualquier otra mezcla que ustedes hagan, se darán cuenta que pues siempre queda una parte hasta el final que no se disolvió. Para esto, pues agregaremos un poco más de agua y yo a continuación terminaré de agregar el resto del fertilizante, que bueno, en esta ocasión estoy agregando que es aproximadamente 1.2 kilogramos de nitrato de calcio. Le estoy preparando una solución nutritiva universal, pero bueno, ya hay otros videos que les explico cómo calcularla y qué fertilizantes usar. Pero bueno, como pueden ver, igual, el mismo procedimiento, estamos agitando un poco, con el fin de que se vayan disolviendo completamente todo el fertilizante que vamos a ocupar. Bueno, esto es lo que estaríamos haciendo con todos y cada uno de nuestros fertilizantes que yo les envío o que ustedes consigan para hacer su solución nutritiva. Queda claro que esta es mi forma de hacerlo, es básicamente la forma como yo aprendí y como se me facilita mucho. Bueno, al igual a ustedes se les va a facilitar, porque una vez haciendo esta tarea, ya únicamente va a ser juntar pequeños mililitros para poder hacer tantos litros, o bueno, infinidad, bueno, cantidad de solución nutritiva en las concentraciones que ustedes quieran. Y bueno, simplemente haremos esto y con el siguiente fertilizante haremos lo mismo. Una vez que se haya disolvido, que hayamos disuelto todo el fertilizante y que ya lo hayamos agregado a nuestra botella, pues simplemente finalizaremos agregando agua hasta el punto en el cual ustedes sepan que son aproximadamente ya los dos litros. Obviamente si nos pasamos unos 10, 20 mililitros, pues no va a haber tanto problema, ¿no? Y aquí tengo los cuatro fertilizantes que les mostré en un principio. Este es el nitrato de calcio, el que tengo aquí al lado es fosfato monoamónico, este es nitrato de potasio y el de al lado es sulfato, este es sulfato de magnesio. Con estos otros tres fertilizantes haremos exactamente lo mismo que hicimos que con el nitrato de calcio, que fue el fertilizante que vimos que disolvimos anteriormente. Y bueno, ahora a continuación les voy a mostrar cómo vamos a preparar solución nutritiva ya para que reguemos nuestras plantas directamente. Esta, como pueden darse cuenta, es una botella de 5 litros. Aquí se puede notar que dice la botella, ¿sí él? 5 litros. Bueno, el punto es, es importante saber el volumen de cuánto queremos hacer de solución nutritiva. Es muy importante. Y bueno, anteriormente yo les había mencionado que con una probeta, pero pues obviamente es un poco complicado que alguien tenga una probeta en su casa. Pero esto es mucho más fácil de conseguir. Yo la compré en una farmacia, me costó 15 pesos. Es una jeringa de 20 mililitros. Es la jeringa más grande que conseguí. Y lo mejor de esto es de que nos mide por mililitro. Así que con esta jeringa vamos a poder preparar desde un litro de solución nutritiva. O mejor dicho, desde medio litro. Bueno, a continuación vemos cómo prepararla. Tenemos aquí ya nuestro garrafón o nuestra botella de 5 litros. Llena aproximadamente a la mitad. O mejor dicho, con agua a la mitad de la botella. Y a continuación, esta es nuestra botella que ocupamos para el nitrato de calcio. Lo que haremos es con nuestra jeringa, la introducimos en la boca de la botella. Y obviamente succionamos como cualquier otra cosa. Debemos recordar, esta es de 5 litros. Yo voy a hacer 4 litros nada más. Así que por lo tanto, como es una botella de 2000 mililitros. Es decir, de 2 litros. Vamos a ocupar 2 mililitros por litro de solución nutritiva que vayamos a ocupar. Entonces, como yo quiero preparar 4 litros nada más. Únicamente le voy a echar 8. Entonces, muy básicamente. Se lo resumo rápidamente. Para preparar un litro, necesitamos 2 mililitros de cada una de las botellas de solución. Entonces, como yo estoy preparando 4 litros, yo le voy a colocar 8. Muy básico. 2 mililitros, 4 litros, 2 por 4, 8. Listo. Esto es lo que estaremos haciendo con cada una de las botellas anteriores. La que vimos anteriormente fue nitrato de calcio. Esta es ya, creo que es nitrato de potasio. Igual, como pueden ver, aquí con la jeringa les muestro. Ahí no, aquí. Ahí les muestro. Son 8 mililitros. Ahí van los 8 mililitros. Y haremos el mismo procedimiento con los demás botellas, con los demás fertilizantes. Y ya los estoy viendo en los comentarios. Oye, mi jeringa no pasa dentro de esta botella. Bueno, pues claro que podemos ponerla en un recipiente. Tomamos nuestra jeringa. Sacamos los 8, los 10 o la cantidad que vayamos a ocupar. Por ejemplo, yo saco esta cantidad. Después ya checo cuántos son 8 mililitros. Y listo. Lo colocamos. El sobrante, obviamente, lo pasamos de regreso a nuestra botella. Y listo. Y este ya es mi último fertilizante de macros. Recuerden que son 5 botellas. Porque son 4 fertilizantes macros. Y una solución madre de fertilizantes para los micros. Bueno. Igual. Igual que lo anterior. Tomamos 8 mililitros. Y los agregamos. Recuerden que esto es para preparar 4 litros de solución nutritiva. Igual. Como por ejemplo mi botella de micros. Esta es de micros. Para que se den cuenta de cómo se hace. Porque en un principio luego se hace clara. Después se hace verde. Y al final termina en este color. Bueno. El punto es de que aquí ya estoy colocando los 8 mililitros. Igual. De los micros. Y listo. Yo esta solución nutritiva la voy a ocupar para regar mis semilleros. Es por eso que la terminé de llenar hasta 5 litros. Pero básicamente ese fue el procedimiento para poder hacer 4 litros. Si por ejemplo. Esta que ya es un poco rebajada. Porque obviamente es para mis semilleros. Aquí pueden ver que miren. Para preparar eso. Fue casi insignificante la cantidad que tomamos. 8 mililitros. Casi no se nota para nuestras plantas. Y aquí están por ejemplo otro. Nuestras plantas como se han estado desarrollando. Con solución nutritiva. Este sistema es hidropónico. Que se le denomina raíz flotante. Miren. Como pueden ver ahí ya se encuentran las raíces. Se ven un poquito mal. Eso es porque no estuvieron muy bien la oxigenación en un principio. Y por la fertilización deficiente que tuvo anteriormente. Y ahorita ya le estoy colocando más solución nutritiva. Para que desarrolle mucho mejor. Esa se quedó un poco pequeña. Esta lleva mucho mejor. Y listo. Bueno. Esto les mostraré en otro video. Para que vean cómo se van desarrollando estas plantas. Pero bueno. Como les mencionaba anteriormente. Lo que yo recomiendo para regar semilleros. Es que con nuestra solución nutritiva. La rebajemos un poco. Por ejemplo. Vieron ustedes que yo le estuve llegando. Agregando 8 mililitros. Para una botella de 5 litros. Cuando debía haber agregado 10. Por completo. Para que se fuera solución nutritiva. Pero agregue 8. Únicamente con el fin de que la solución. Este un poco más diluida. Y sea. La aprovechen de una mejor forma las plantas. Bueno. Aquí les estoy mostrando unos resultados que he tenido. Con el sistema que les muestro. Con el sistema que les he mostrado anteriormente. O que les mostré en un video anterior. Pero bueno. Tiene detallitos que hay que afinar. Para que ya después les muestre. Cómo es cada uno de los cultivos diferentes. Este es mi sistema de riego. Como pueden ver. Se alimenta con agua directamente. Y en este tambo. En este bote. Yo estoy agregando. Ya soluciono. Lo que vieron anteriormente. Los fertilizantes que ya tengo disueltos. En las botellas de 2 litros. Las agrego. Para que aquí. Directamente. En el riego. Le caigan a nuestras plantas. Y se desarrollan muy bien. Aquí por ejemplo. Tengo fresas. Que están desarrollando muy bien. Aquí tengo unas papas. Y igual al lado tengo otras. Fresas. Aquí igual más fresas. Un poco de pasote. Algunas plantas que. Hemos germinado en el canal. Por ejemplo. Tengo guanábana. Tengo ahí unas cuantas plantas de fresa. Igual. Un poco de stevia. Que igual. Si les interesa. También comentenme aquí abajo. Si les interesa ver. Vídeos sobre stevia. Aquí está una uva. Disculpen. Y bueno. Tengo infinidad de plantas aquí. ¿No? Por ejemplo. Estas. Igual. Es otro sistema. Que les mostré. Con fresa. Aquí estoy tratando de experimentar. Un poco con. El. Con la lechuga. Para ver cómo se están desarrollando. Bueno. Cómo se irán desarrollando. Aquí por ejemplo. Tengo. De más plantas. Muchos nísperos. Unos cuantos kiwis. Estos son. Bueno. Ya los conocen. Creo. Son chayotes. Si los conocen. Bueno. Y bueno. Básicamente. Eso es todo. Lo que. Lo que yo hago. Aquí. La solución nutritiva. Como el tambo. Es de 100 litros. Entonces. Me dura aproximadamente. Para regar todas esas plantas. Porque todo este riego. Es automatizado. Me dura aproximadamente. Una semana. Así que lo que yo hago. Es que. Pues cada. Cada fin de semana. Les coloco. En el tambo. Solución nutritiva. Para que se llene por completo. Y después. Pues que se ríguen. Entonces. Estas plantas. Yo las riego. Todo el tiempo. Con solución nutritiva. Para los que me preguntan. Cada cuanto. Se le podría echar. O cada cuanto no. Como. Ustedes han visto. Yo ocupo un sustrato. Que básicamente. No tiene nutrientes. Lo que sea. Perlita. Vermiculita. Turba. Fibra de coco. No tiene ningún nutriente. Entonces. Al usar estos. Estos sustratos. Pues tienes que aportar. Los nutrientes. De alguna forma. Yo se las aporto. Con el riego. Y. El riego es. Únicamente. Con solución nutritiva. Pero bueno. Espero que les sirva el video. Que les sea de utilidad. Si es así. Les encargo un like. Al igual que comentenme. Todas sus dudas. Yo les contestaré. En cuanto pueda. Lo más rápido que pueda. Y los estaré viendo. En otro video. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.